Hace 10 años, los salvadoreños sorprendimos al mundo entero con un acuerdo que puso fin a más de una década de guerra. Y entonces, esos mismos hombres, que en los frentes de batalla derramaban su sangre en la defensa de nuestros valores, también supieron convertirse en artífices de la paz. Esos mismos guerreros, protagonistas de las más osadas acciones militares, fueron los primeros en abrir sus brazos para dar la bienvenida a la democracia y la reconciliación.